Hola, mi nombre es Carlos Rojo, este es mi GTR 2019 y aquí se los vamos a presentar. ¿De dónde nació el gusto por los GTRs o cómo fue que quisiste comprarte uno? No fue pre-metado, no fue como que siempre quise un GTR. La verdad fue mera inversión. Sí había mirado GTRs en el freeway, por ejemplo, pero se me hacían bonitos. Pero yo la verdad, la verdad, de verdad soy, soy este, forero. Ajá, soy mustanguero, me gustan, tengo dos carros, de hecho tengo un Ford Lightning y un Mustang también como este. Pero realmente eso fue porque tenía un pick-up que se me estaba quemando afuera de la casa, no tenía dónde guardarlo y tenía que deshacerme de él porque se me estaba quemando, era un pick-up nuevo. Entonces mejor lo hice try-in, tenía mucho valor en el mercado del carro y tenía valor positivo y fue como hice un down payment para un carro de estos. Hasta ahorita el carro lo hemos hecho nomás lo que se le dice football tone. Para los que no sepan, significa que son puros accesorios. Antes de meterte en cosas internas con el motor, o sea, no destapas el motor, no nomás se le ponen accesorios atornillables, vaya, ¿no? Plug and play, como dicen también. Que viene siendo hasta ahorita, viene siendo escapes, el intercooler, lo que son las pipas para el in-check. ¿Alguna, qué marca son? Este es TurboSmart. Los inyectores también, te había comentado. El Speed Desity Kit, que es como le cancelan algunos tipos de sensores para que trabaje, haga lecturas diferentes en el túnel, una manera diferente de tunear. También las bombas de gasolina, los escapes hasta atrás, todo está, no tiene catalizadores. Y el sistema de Flexio, este, para que puedas, o sea, usar gasolina de 85 o gasolina normal y el carro se regula solo, pues te lo puedes revolver, no importa. De 85 significa que trae 85% de alcohol y lo más es de, no sé si de gasolina o de qué chingados otras cosas será, pero es, es por eso se dice 85, que de hecho no trae, son 85% porque cuando, digo, con el sistema que traemos de Flexio, tú puedes revisar con aplicación en el teléfono el carro, cuánto, cuánto porcentaje traes realmente de etanol, pues, que de hecho sirve mucho porque cuando vas a correr lo que quieres es traer lo máximo que puedas de etanol, pues, para que el carro, obviamente con etanol el carro, el tiempo lo, lo, lo sube, en el, en el, en el motor lo sube, entonces el carro tiende a, a, a correr más, y este, incluso cuando le echo gasolina no se escuchan los mofles casi. Soy bien bajito, soy bien serenito, con el hecho de etanol ya, ya gritan, ya, ya sube fuerte. ¿Alguna vez lo ha subido el Dino? Cuando la primera vez que lo, lo, le puse todos los, los football sounds al carro, lo mandé a San Diego un Dino, y este, y eso es una historia muy larga eso, pero bueno, lo mandé, el carro hizo 630 cabellos a las llantas, está en el video y todo, de hecho está en la página de ellos, se llama Deletions Tuning, pero lo que pasa que el 2000, para cuando vayan a comprar un GTR, no van a hacer eso, lo que pasa que el 2019 salió diferente a todos los años, del 19 para arriba salió con la computadora diferente, que el 18 para abajo es diferente, el 18 para abajo de cuenta que el software ya está bien, bien explorado, está muy explorado, la gente ya sabe cómo mover, es el mismo software que usa Ecutec o Coop, que son las compañías que normalmente le hacen los GTRs, y este, entonces cuando yo compro el carro yo lo quiero tunear porque pues me gusta todo ese rollo a mí, y este, comienzo a buscar online, y pues me doy cuenta de que no había nada para el 2019 todavía, no me ha marcado el 18 para abajo, hablo a este taller de San Diego y me dicen que sí, que ellos sí pueden, ah pues fui y les compré las partes que ocupaba, que eran las bombas de gasolina, flex fuel kit, este, sensores, bla bla bla, ¿no? me dan una cita hasta octubre, eso fue en el 2019, yo el carro lo compré en julio del 2019, y eso fue en octubre del 2019 cuando pasó eso, me dijeron la cita, le llevé el carro, le pusimos todo, lo rampagamos, lo dejamos, entonces cuando me hablan a la semana y me dicen, ¿sabes qué Carlos? tu carro no se puede tunear, yo me dije, ¿cómo que no se puede tunear? sí, pero es que yo te había dicho que todavía, supuestamente no había software, porque me dijeron que sí, ah bueno, entonces no, no se puede tunear, pero lo bueno, en noviembre cuando pase Simashow ya se puede, porque van a hacer release, van a soltar el programa, los de Ecutec, y pues de modo tuve que dejar un mes el carro ahí parado, esperando en el taller, y ya, el caso que hizo 630 caballos, se sintió mucha diferencia el carro, pero no quedó bien, porque tú de la aplicación puedes moverle ciertos settings al carro, y no estaban como disponibles esas aplicaciones, ¿qué te faltaba? me faltaba como el launch, no lo podía ajustar, me faltaba que para apagar el traction control, para hacer launch, tampoco no lo podía apagar, muchas cosillas que tiene ahí, que se le pueden mover, no me dejaban, entonces, conocí a una persona en Tijuana, en la ferra, que también tiene otro GTR, él me refirió con otro tuner de Texas, se llama Team Valley, hablé de Team Valley, y sí, mi hijo, sí, sí puedo ser, de hecho, apenas voy a ser el primero, 2019, un carro de Texas, no, de Canadá, perdón, de Canadá, yo, oh my God, pues espérate nomás, a ver que dónde sí, ya después me habló el vato, me dijo, es que ya está, mi hijo, y pues sí se puede hacer este, el carro, el tuner, y me lo mandó por online, y tuve, dándole, ahí, stream tuner, dándole, 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 y no, pues sí lo dejó, pero bien, ahora sí se siente el carro, mucha diferencia, entonces, yo sí le calculo, así a lo mejor, que quedó un poquito más fuerte, en lo que es el medio, en el medio, en la banda, en la gráfica, en el medio quedó un poquito más fuerte, este, en el top end, yo pienso que casi igual, ponle que haga, hecho, unos 10 caballos más, yo pienso, 640, como un máximo, porque, de hecho, estos carros no aguantan más de 600 de torque, y originales, con los turbos originales, y futbolton, no hacen más de 650 caballos, ahí es el, hasta ahí va a quedar, ajá, es el tope, puedes hacer 800 caballos, pero con los turbos más grandes, pero con el torque a 600, los planes que tengo en futuro con este carro, de hecho, es cuando hablé con Timbali, acerca del, del TUM, este, le comenté, es como, ¿qué podemos hacerle el carro, sin, sin que nos salga tan caro? el cual, dijo, ¡Nada! todo está caro, todo está bien chico, este, me dijo, no, pues se le pueden meter unos, unos turbos más grandes, estaría suave, dice, porque sería el primer GTR 2019, que se le hace, este tipo de modificaciones, porque estos años, este año no salen muchos GTR, me dice, son medio, medio raros, a escasos, y dije, no, pues guau, qué chilo, o sea, yo estoy batallando, o sea, me tocó batallar así, ajá, para que te digas, y me dice, estaría suave, le compras unos tales turbos, me recomendó una compañía, está todo a mar, era chingada, y, pues los compré, ahí los tengo en la casa guardados, ya tengo rato que los compré, entonces, ya me explicó eso, que el carro podía ser hasta 850 caballos, con el motor original, violas originales, este, transmisión original, pero, pero el torque iba a quedar en 600, para que no quebrara nada, pero, ¿qué significaba esto para mí? Significaba que dejaba el carro a todo volumen, y en cualquier pizón mal dado, iba a quebrar algo, y pues iba a salir carísimo, entonces dije, no, pues mejor, dije, ¿qué puedo hacerle, dije Tim, para que no, no quebre nada, y al rato andé llorando, le dije, porque, pues no es como que valen 5 pesos los carros, y las partes, me dice, pues sabes qué, puedes forjar tu motor, si puedes gastar en eso, pues salgo, pues cuánto sale, no, pues tanto, y pues me puse a ahorrar, me puse a ahorrar, me puse a ahorrar, me puse a ahorrar, y ya, ya tengo que todas las partes del motor, de hecho, gracias a Dios, no me han llegado, de hecho estoy esperando que me lleguen algunas, entonces, me va a requerir tumbar motor, desarmar motor, a poner bielas, botones, árboles, cabezas quedan así intactas, nomás resortes a las cabezas, pues turbo más grandes, y el sistema de gasolina, también cambia un poquito las bombas, cambia un poquito, es otro, es más grande, nada más, pero las líneas de gasolina, son las mismas, entonces, eso es lo que me gustó, porque ya cuando tenemos en líneas de gasolina, es un show, es un rollo, no queda igual nada, ya no es lo mismo, jamás, me dijo eso, y pero también viene junto con pegado a la transmisión, si, porque si le metes al motor, si, la transmisión si es un chingazo de lana, entonces, pues ahí estoy en ese paso, estoy tratando de engordar el cochinito, para juntar para la transmisión, y pues, o sea, el tiro va a ser de que, tenemos que llevarme, de hecho lo vamos a hacer yo y un amigo, el carro, sin saber, lo vamos a hacer, así, todo, lo vamos, de hecho le pagué a una persona, para que, una persona, el que me vende las partes del motor, para que nos diga como, o sea, yo le entiendo como puedes, como puedes, como se dice, armar un motor, yo le entiendo, lo he hecho, pero pues no, un GTR jamás, este, lo único que ocupo es saber, pues unos torque specs, y todo eso, como hacerle, que me dé ciertos tips, que voy a ocupar, para el machine chart, para el torno, para todo eso, que va a requerir maquinado, de hecho, aunque está nuevo el carro, está requerir maquinado, fue lo que me dijo, no, va a ser 3.8 todavía, 3.8, digo, la transmisión, tengo que bajar, mandarla, no sé, qué estado, guayomi, no sé, no sé, bien lejos de aquí, a una compañía, que hace cuál, y manda la transmisión, como un mes, que se me regrese, ¿está reforzando solamente la primera, o la segunda? Toda, 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 toda la transmisión, ya la transmisión, va a ser para, para 1.200, o 1.000 caballos, y algo así, para la transmisión, ya sea para algo fuerte, el gol, el gol del proyecto, son 1.150, 1.150 alianzas, pero, son fierros, nada está escrito, y el racing sufre, y a ver, qué pasa, o sea, vamos a aventar nuestra aventura, de hecho, ya muy pronto, si Dios quiere. ¿Algún lugar en donde la gente pueda mirar, más cosas sobre este GTR, y algún otro proyecto que tú tengas? Tengo una página, se llama CRM, Canal Race y México, ya tenemos, varios, bastante tiempo, como unos, como seis años, 2014, 2014, algo así, es principalmente dedicado, a los tiros de carros, a rancones, octavo, cuarto de milla, pero nunca bloqueamos, es nomás, el tiro, y se acabó, pero próximamente, andamos creando en planes, de comenzar a bloquear un poquito, ya meter una cara, al canal, para, para que haya más, este, más seguidores, y este, y ver también los proyectos que tenemos, porque no nomás este proyecto, tenemos, varios proyectos, no, y ni unos en concreta, pero andamos en esos, los rines, una historia muy chistosa, porque no, yo compré los rines, meramente, porque fueron una ganga, sinceramente, son este, 20 pulgadas, en frente, por, creo que, 10, 11, y atrás, por 20 pulgadas, por 13, creo, tan ancho, los de atrás, ahorita uso, estos semigomas, la NITO NT05R, en las cuatro, y pues, si se agarra, bien, si patina, pero, decentemente se avanza, y escape, escape, ahorita uso, el de la marca, Power Agency, algo así se llama la marca, tiene, tiene carado, para callarlo y todo, ojalá nos pueda, seguir en Canal Race México, este, en Instagram, y también en mi Instagram, que es 003, este, y ahí salen, pues, varias cosas, o sea, varias cosas, ahí, pues, muchas gracias, por estar aquí en el canal, y estamos pendientes, para sacar un próximo video, a ver de cómo va el EGTR, gracias, ok, nos vemos, Simón, Simón, a la c***, no estaba grabando, ahhh, no, 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 sí, wey, siente el olumbre, sí, mojón, sí, mojón, pa dentro del rojo, no, 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 no,